Pico de Nadia, atrás para Montenegro, mete un centro de asilo, ¡Vaname! ¡Vaname! ¡Gol! 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 ¡Español! ¡Un remate de Montenegro! Me parece que fue Montenegro, sí, fue Montenegro, lo mató de afuera del área, fue López, no pudo cabecear, tampoco pudo turienzo y menos amarilla, pero de Maniches, se comió la malla de este tres hombro de español, la pelota con el peste derecho y con el suspenso, se metió el marco de de Maniches. En 44 minutos, el gol de español, lanzó Montenegro, y ha tenido la luna de una tarde, pero el remate sexto, que tenía vestido, y cualquier cosa menos igual, la pelota fue adentro y a cobrar. En 44, gol de español, por Montenegro, y por Correa, se está jugando un partidazo en la puerta, gol de español, lo hizo Montenegro, y el pueblo españolista, lo canta a través de Julia Española.